Dentro de la demonología podemos encontrar muchas clases de demonios, los cuales en su mayoría son hostiles para con el hombre. Algunos de estos espíritus del mal son superiores a otros en poder y sabiduría y otros son superiores a sus coterráneos en maldad y perversidad. En esta ocasión les hablaré de lo conocido sobre uno de esos seres del más bajo astral. Este ser es el conocido como Adramelech. Originalmente su historia proviene de la literatura judio-cristiana, más específicamente la que podemos encontrar en la Biblia, en su Antiguo Testamento. También otras obras originales como El paraíso perdido de John Nilton y el diccionario infernal de Collins de Plancy, nos dan una mención corta pero sustanciosa sobre el demonio en cuestión. Inicialmente comenzaré por citar lo que nos aporta la Biblia con respecto a esta criatura demoníaca. Esto lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro 2 de Reyes, en el capítulo 7 verso 30. El fragmento en cuestión se los menciono de la siguiente manera literal. Los naturales de Babilonia fabricaron a Sukkot Benot, los de Kut fabricaron a Nergal, los de Amat fabricaron a Nibaz y Tartac. En cuanto a los dioses de Sepharuayín, quemaban a sus hijos en el fuego, en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharuayín. Este breve trozo de texto es el origen de la existencia de la figura de Adramelech dentro de la demonología actual y nos revela datos importantes con respecto a esta divinidad pagana y oriental. El texto, en torno al relato bíblico del capítulo 17, nos menciona como hacia el año 722 a.C., un rey asidio llamado Salmanazar tomó por la fuerza al llamado reino de Israel del norte, el cual estaba establecido en las tierras de Samaria y deportó sus 30.000 pobladores israelitas a Siria, a las ciudades de Elá y Abor. Samaria, por lo tanto, quedó despoblada. A esto, el rey de Asiria hizo venir gentes de varias ciudades mesopotámicas y los hizo asentar o poblar la tierra de Samaria, en sustitución de los israelitas. Entre estos pueblos venían los pobladores de una ciudad de Babilonia o Asiria, llamada Sepharuayín. Los habitantes provenientes de esta ciudad que se asentaron en Samaria trajeron un oscuro y perverso culto a las tierras del dios Yahvé. Este consistía en la adoración de una perversa divinidad llamada Adramelech, cuyo nombre en lengua hebrea significa Adar es rey. Los nuevos samaritanos de Sepharuayín en Samaria le ofrecían al demonio Adramelech y a otro llamado Anamelech sacrificios humanos de niños, a los cuales hacían pasar por el fuego. Los quemaban en honor y como alimento para las dos oscuras divinidades. Esta referencia bíblica convirtió a la terrible divinidad pagana mesopotámica en un oscuro ente demoníaco judio-cristiano y por tal podemos encontrar otras informaciones con respecto a este espíritu del bajo astral, como por ejemplo, en una obra poética llamada El Paraíso Perdido, compuesta por el poeta y ensayista inglés llamado John Milton en 1667. Esta obra nos da una pequeña mención ocultista con respecto a Adramelech. Esta mención se las narro de la siguiente manera literal. Rafael y Uriel a sus contrarios inmensos y con armas diamantinas los vencen a Asmaday y Adramelech, dos tronos, que ser menos que los dioses desdeñan, más son menos al huir a través de sus mallas laceradas. Básicamente este fragmento de texto pertenece a un relato que nos habla de una batalla entre ángeles y demonios, donde los arcángeles Rafael y Uriel en batalla vencen a los demonios Asmaday, también conocido como Asmodeo y Adramelech, los cuales al parecer antes fueron seres angélicos pertenecientes a la jerarquía angelical tipo tronos, pero luego se volvieron rebeldes y pasaron a engrosar el oscuro grupo de los ángeles caídos. Otra mención la podemos encontrar en una obra conocida como Diccionario Infernal, publicada por el ocultista y demonólogo francés llamado Jacques Auguste Simón Collins de Plancy en el año 1842. Esta obra con respecto al ente nos menciona. Adramelech, gran canciller de los infiernos, intendente del guardarropa del soberano de los demonios, presidente del alto consejo de los diablos, era adorado en Separbain, ciudad de Asiria, en la que se quemaban niños sobre un altar. Los rabinos dicen que se muestra bajo la figura de un mulo y algunas veces bajo la de un pavo real. El Diccionario Infernal nos menciona como este demonio es canciller de los infiernos, presidente del alto consejo de los diablos. Su poder está muy por debajo del poder de Satanás y le sirve a este como intendente de su guardarropa. Según la leyenda, Adramelech se muestra bajo la apariencia de un terrible mulo o bajo la apariencia de un pavoroso pavo real. Adramelech es comparado con el dios mesopotámico llamado Hadad, dios de las lluvias, ya que las fuentes mencionan de evidencia de que a esta divinidad en Asiria se le ofrecían holocaustos sacrificiales de niños pasados por la hoguera. Inclusive se le llega a comparar con el demonio Moloc. Estos relatos tomados de fuentes originales y confiables nos presenta de manera original todo lo relacionado con el temible y terrible demonio Adramelech. Pero existen otros diccionarios esotéricos que nos pueden aportar un poco de información más. También existen ciertas obras de ciencia ficción como las de Robert Silverberg donde se inventan falsas historias con respecto a este demonio oriental que a veces confunden a los interesados.